Música Pero yo creo que en el tema particular de educación, la descentralización es conveniente. Fíjese que la ministra de Educación tiene que firmar el último nombramiento de un trabajador manual en cualquier rincón de la República. La ministra tiene que generar las acciones correspondientes a reponer un techo que el viento se lo llevó. Entonces necesitamos hacer un estado más ágil y eso tiene que entrar a la educación porque precisamente los temas educativos son esencialmente temas sociales. Y los temas sociales no tienen calendario, los temas sociales necesitan velocidad de respuesta y la descentralización va justamente en esa dimensión. Música 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 Música